Como sabrán las figuras de Marvel, venden demasiado tanto a que a veces suben sus precios por la baja distribución o porque son exclusivos. Pues el día de hoy les vengo a traer un iceberg de SH Figure Arts, la marca que a veces hace buenas figuras o otras veces otras horribles. Ya creo que deben saber cómo funciona un iceberg, pero si aún no lo saben esto se va a dividir en etapas. La primera, voy a dar datos que todos saben y bajaremos al nivel más, bajo donde ahí pondré cosas que casi nadie sabe. Figuras sin base, como sabrán SH Figure Arts la mayoría de veces no suele poner bases en sus figuras, pero la razón por qué pongo aquí es que hay figuras que si o si necesitan una base para verse bien con el personaje que están representando. Les doy un ejemplo, el buen de verde de SH Figure Arts necesita una base porque el planeador debe estar en el aire. Y también porque es una banda inanco y por lo poco que nos dan deberían poner una base como lo hizo la legendas. Figuras exclusivas de algún país. Con este caso esas figuras suelen ser las mismas figuras que una normal solo que son diferentes cosas o detalles. Les daré otro ejemplo, recuerdan a la SH Figure Arts de Iron Spider de Avengers Endgame, pues salió una versión exclusiva de Japón. Y esta tenía una pequeña diferencia a la que salió global, pues esta tenía una etiqueta que decía que era exclusiva de ese país ya mencionado. Figuras simples. A estas figuras se les dice simples por la razón que no muchos coleccionistas las llegan a comprar. A veces suelen ser por el personaje o por el simple hecho que no tienen muchos accesorios o por su precio elevado. Ahí va otro ejemplo, la figura de la Capitana Marvel de la película de Marvels. No la compran por dos razones, una por su pintura y la cara que está horrible y que no se parece a la actriz Brie Larson. Figuras con pocos accesorios. Con estas figuras se llegan a limitar en accesorios. Puede ser por el tema que la figura va a ser económica. Y a veces SH Figure Arts suele gastársela casi todo el presupuesto en los accesorios. Y eso implica que las figuras tengan una variedad de accesorios. Bueno también hay excepciones. Les daré otro ejemplo, el Miguel Boara tiene pocos accesorios por la razón que el presupuesto se fue casi todo en la figura. Muchos lanzamientos por año. Pues en este caso SH Figure Arts suele lanzar como 20 o más lanzamientos por año. En especial la mayoría es de Marvel o de anime. Y para lo peor es que a veces esos lanzamientos algunas veces salen juntos. Haciendo que los coleccionistas decidan cual comprar. Y eso implica que algunas figuras no se compren. Figuras que se elevan el precio por los años que pasan. Me refiero a que una figura está en un precio económico o barato. Al pasar los años esta se puede elevar más. Porque puede ser de un personaje famoso. O simplemente porque es una banda y nazco. Les daré un ejemplo, el Superman se elevó mucho más tanto a que llega a un precio demasiado elevado. Y la razón porque la figura fue muy comprada. Y de paso ya es antiguo y es difícil encontrar. Figuras que vuelven a relanzar. Con este caso esas figuras suelen ser las mismas figuras que una normal. Solo que son diferentes cosas o detalles. Les daré una idea. La SH Figuras del Iron Spider de Noai Home es un relanzamiento de la figura anterior. De Iron Spider de Avengers Endgame. Y la única diferencia de la nueva figura es que no incluye el guantelete de Thanos. Ojos intercambiables. Por si ustedes no saben que son los ojos intercambiables. Son una función que puso Figuras para las figuras del Spider-Man de Tom. Aunque creo que los ojos ya no se van a poner. Por la razón que la última figura de Spider-Man no las lleva. Si en vez de los ojos lleva una cara extra. Para colocar como la hace Mafex. Bueno chicos me quedo muy largo el iceberg. Pero bueno esperen la próxima parte que pronto la traeré. Bueno suscríbanse a mi canal ureverprime y apoyen el contenido. Hasta el próximo video. Adiós.